Si mi pollito me llama Yo me voy a guarachar Si mi pollito me llama Yo me voy a guarachar Porque la rumba está buena Y tengo ganas de bailar Porque la rumba está buena Y tengo ganas de gozar Si Tito Puente me llama Yo me voy a guarachar Y si Pastrana me llama Yo me voy a guarachar Porque la rumba está buena Y yo gozo este timbal Porque la rumba está buena Y yo gozo este timbal Eh, ahora que la rumba está caliente Mejor me quedo aquí Mira y es que yo invito A todos los poderos caballeros Para que bailen así Y si, esta rumba es para ti Ay, pero que sí, pero que sí Pero que sí, caballero La rumba es solo para ti Y si, esta rumba es para ti Que me pare la rumba lo mato Mejor dicho yo me quedo aquí Y si, esta rumba es para ti Rumba que rumba, 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 no Rumba solo para ti Si, si, esta lupa es para mí Si, si, esta lupa es para mí Oh, caballero, caballero, con la rumba Me voy, yo me quedo aquí Si, si, esta lupa es para mí Es que yo soy rumbero de oriente Por eso bailo, son calientes, papá Si, si, esta lupa es para mí Baila, 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 baila Ahora es rumbero, porque la rumba es para ti Si, si, esta lupa es para mí Pero que sí, pero que sí, pero que sí con la rumba No, no, me la paré aquí Si, si, esta lupa es para mí Si, esta lupa es para mí